Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo 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 así, así, así Haciéndolo así, así como te escucho, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiendela Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami, al tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby, no, baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo 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 así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo 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 así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Gracias por ver el video